Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Espero y deseo que estén teniendo un día excelente, que la estén pasando super bien. El día de hoy traigo un video que me han solicitado bastante y se trata de perfumes que no volvería a comprar. Esa tristeza que cargamos todas las que somos amantes de los perfumes, cuando nos llega un perfume y lo recibimos con tanta emoción y resulta que el perfume no te dura nada, no te gusta el aroma, no te proyecta, no era lo que los demás decían. Y bueno, yo creo que a todas, a todas en absoluto, nos ha pasado al menos una vez. Yo les voy a platicar mi experiencia. Ojo, les comento lo siguiente porque no quiero que se vaya a malversar o que vayan a creer que los perfumes que les voy a platicar yo son los peores del mundo, no chicas. Son los que a mí no me han convencido. Y les platico por qué. Vamos a comenzar con el primero, por aquí les voy a poner la imagen. Ya no lo tengo. Lo compré, les hice el abriendo perfumes, de hecho lo compré en set y se trata de Pink Sugar de Acaulina. Es un perfume dulce que huele mucho a bombones, a un bombón un tanto ya a punto de quemarse. Un aroma muy infantil, un aroma muy dulce, un aroma que es de los primeros perfumes, chicas, que yo me he puesto. Yo creo que 5 mililitros en cada puesta y no me dura. Me puede durar al menos unas 4 horas y no me proyecta nada. O sea, la proyección en mí con ese perfume era nula completamente. Me lo ponía y ni yo me lo sentía. De hecho, me acercaba las manos. Lo compré en la temporada de calor y fue cuando lo utilicé. Le di 3 oportunidades y de verdad que no me convenció. Lo veo como un aroma bastante infantil que creo que a una niña, a una jovencita, pues le quedaría bien. A mi hija de 9 años creo que le quedaría bien. Pero a mí en lo personal es un aroma que no me gusta, un aroma que no me convence. Es un perfume que para el precio que tiene, porque ronda entre los 600 y 800 pesos, puedes encontrar perfumes con mejor calidad. Claro que los hay y los puedes encontrar. Entonces yo en lo personal es un perfume que no les recomiendo para nada. A pesar de que es muy dulcecito y todo eso. No, ahí paso. Y bueno, como la segunda de mis decepciones súper decepcionantes, les hablo de Chocolate Great de Montal, que es un perfume nicho. Por aquí les voy a poner la imagen. Es un perfume que me llegó en la época de calor. Y de verdad estaba súper ilusionada porque hay muchas personas que les agrada bastante. Así es que dije, bueno, voy a oler a puro chocolate con naranja. Tiene notas cítricas. Me dejé llevar. Cuando lo probé en piel, chicas, la naranja se volvió una naranja a seda. Esa es la palabra. Imagínense el chocolate con una naranja a seda un poco amarga. Eso olía fatal en mí. De hecho, yo súper contenta. Me bañé. Me puse el montón de atomizaciones de perfume, como yo lo suelo hacer. Salí del cuarto y mi familia estaba en la sala. Y me dijeron, ¿qué huele? ¿Qué huele? Algo se echó a perder. Y yo así, ¿qué se echó a perder? Algo huele echado a perder. Buscaban hasta que dijeron, ¿tú huele se echó a perder? Era yo. Era mi perfume. El que acababa de comprar. Sí. Imagínense lo que sentí. Pero sí, chicas, ese perfume no se llevó bien con mi pH. Creo que la nota de naranja se acedó completamente en mi piel. Entonces es un aroma que me quedó fatal. Yo, ese perfume de verdad, si les gusta el chocolate, pruébenlo. Pero no sin antes probar un Decane. No lo compren a ciegas porque les puede pasar lo mismo que a mí. Ojalá les quedara súper bien. Pero a mí me quedó fatal. Entonces es otro perfume que no lo volvería a comprar jamás. Es más, no lo quiero ni oler de lejos. Y bueno, el siguiente es este perfume que es de la marca de Philosophy. Es un perfume que si bien no tiene un olor malo, ni tampoco queda mal en mi piel. Es un olor que huele mucho a talquito, con flores quizá dándole un parecido a Chanel número 5. Cuando lo probé, fue mi primera impresión. Pero resulta que te pones este perfume y es como ponerte agua. Porque a los 10 minutos ya no sientes el perfume. ¿Dónde está el perfume? Se fue, se fue completamente porque no se huele, no se percibe, ni siquiera en las prendas. De verdad que esto no vale la pena. O sea, no vale la pena para mí. Porque no se pone en piel. Y este sí, leí en fragántica y las chicas tenían la misma opinión que yo. No les duraba nada. Entonces, es un perfume donde varios estamos de acuerdo. No se lo recomiendo. Si quieren probar de Philosophy, que sea otro. Pero este no lo prueben. Se llama Compassion. I love. Por favor, no. No gasten su dinero. No lo tiran a la basura. Y el último que les traigo, es uno que les gusta bastante, chicas. No se me vayan a sentir mal. Pero este perfumito, a mí no me gustó. Lo conservo por la botella, porque la botella es lo único bonito que le veo al perfume. Es un perfume frutal, que en su salida está un poquito fuerte. Huele a frutitas con alcohol. Y ya después le vas añadiendo flores con alcohol. Y un poquito de vainilla con más alcohol. Es un perfume muy alcoholoso. Un perfume al que no le veo calidad, chicas. Es de celebridad, me van a decir algunas. Es que pides mucho por el precio. En relación calidad y precio, muchas lo ven bien. Pero, chicas, hay perfumes de celebridad que valen la pena. Hay perfumes de celebridad que tienen la calidad de un perfume de diseñador. O hasta de un perfume nicho. Entonces, pues, la verdad, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Se me hace un perfume... No sé qué palabra utilizar. Pero no me gustó. No me gustó. Aparte de que la duración es muy... Muy poca en mi piel. Creo que me dura dos a tres horas. Y es agua de perfume. Y me queda muy, muy suavecito. No tiene nada de proyección. La verdad es que no repetiría. Lo he conservado porque, miren, mi hija lo utiliza. Y, bueno, espero que ella se lo acabe. Pero ni en ella se siente. Ella que tiene un pH de niña. Ni en ella destaca. Así es que, bueno, para mí no vale la pena, como les comento. Espero que se hayan divertido, que se la hayan pasado súper bien. A las que les gustan estos perfumes, por favor, no se me sientan mal. Como les comenté desde un principio, el hecho de que a mí no me gustan no quiere decir que son los peores perfumes del mundo. Simplemente no se la llevaron bien conmigo y no los volvería a comprar. Y, bueno, que tengan un excelente día. Les mando besos y bendiciones a todos ustedes. Que tengan un fin de semana excelente. Bendiciones.